Buena gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy León y esto es León Sonido Virtual. Hoy te quiero hablar nuevamente sobre RF y en este caso presentarte un software y un dispositivo SDR que son muy económicos, funcionan muy bien, son muy portátiles con el dispositivo y funciona todo esto en Mac. Entonces vas a poder hacer tus análisis de manera sencilla y vas a poder exportar esas gráficas a el Workbench, IaaS y el de Sennheiser. Bueno, este producto todavía está en desarrollo, de hecho yo mandé un mail cuando vi el software, lo probé, lo compré y mandé unos correos, intercambió unos correos con el fabricante, con el desarrollador y bueno, me dice que todavía está en desarrollo, que está agregando cada vez más funciones, le tiré algunas que me parece que estaría bueno que tuviera, que pudiera implementar. Entonces en este video te quiero contar sobre cómo funciona y cómo lo estoy utilizando yo. Bueno, en este momento no tengo, fíjense en la parte de arriba, dice que no hay ningún dispositivo SDR conectado, porque no lo tengo conectado, lo voy a conectar y ahí ya lo detectó automáticamente, es muy simple. Estamos trabajando en Mac, estoy trabajando en una M1 con sistema operativo Monterrey. Y bueno, exploremos un poquito, por acá arriba tenemos la ganancia, que va a alterar justamente la ganancia. Tenemos una ganancia digital, ahora la vamos a ver en práctica para que vean qué es lo que hace. Tenemos acá donde va a mostrar el análisis, tenemos acá el rango que quisiéramos analizar. Fíjense que está buenísimo, te permite desde muy abajo, desde 101 MHz hasta 990 MHz de una. Este scan lo puedes hacer todo ese rango de una sola vez, entonces me parece que está buenísimo. Por acá tenemos unos presets también, para poder tener seteos configurados y que sea más rápido y no tener que estar acá seleccionando o seleccionando acá a ojo el rango que quieras, sino que directamente lo pones en esta sección, por ejemplo 470 a 690, le puedes dar un nombre y lo puedes, bueno ahí lo seteo para que funcione acá y puedo salvar el preset. Y el preset se me queda acá. Entonces por ejemplo tengo uno que llamé trabajo, tengo uno que llamé uno y este que acabo de llamar león. Entonces es como bastante práctico para que puedas tener tus presets según con qué equipo vayas a trabajar y en qué situación tengas unos rangos ya predeterminados. Y abajo tenemos la resolución, simplemente podemos tener más o menos resolución, estos son los valores que podemos utilizar. Tenemos abajo botón de detener, tenemos el botón de scan y el botón de continuo, o sea hacer un análisis continuo, hacer un scan simplemente una sola pasada y detener si estamos haciendo un scan. Por este lado tenemos el formato al que quisiéramos exportar y una sección para ver los análisis que hicimos y editarlos como para borrarlos o cambiarles el nombre. Estoy hablando mucho de la interfaz, antes de empezar a hacer análisis ya lo vamos a hacer. Tenemos por acá, bueno, quiere recibir algo de feedback, entonces puedes ahí botar. Tiene las suscripciones, tiene unos videos, mail de contacto, etc. Y tiene para escanear también el wifi, lo vamos a ver ahora en un ratito. Vamos a arrancar por acá, vamos a hacer un scan, vamos a seleccionar esta que yo setía recién que le llamé león. Vamos a darle a scan y ahí empieza a hacer el análisis, ¿bien? Acá arriba te puede decir más o menos cuánto se va a demorar en terminar el scan. Ahí unos segunditos, se va a demorar. Y listo, ahí tenemos todo el scan completo. Ya dejó acá guardado ese scan 1 que si hacemos clic y volvemos a hacer clic empieza a mostrarlo o a ocultarlo. Y acá el botón para poder exportarlo. Entonces, obviamente mientras más rango estés escaneando más se va a demorar. Y cambiamos acá un poco la resolución, la vamos a dejar en el medio. Vamos a hacer un scan ahí. Ahí ya está diciendo arriba que va a tardar unos minutitos, va a tardar un poco más porque le estamos dando más resolución. Vamos a dejarlo igual. Mientras tanto te hablo de la sección esta de view. En view vamos a mirar nada más y en edit podemos eliminarlo a la medición que hicimos y cambiarle el nombre. Ahí va por 500 y pico. Esto llega hasta 690. Bueno, lo voy a detener porque se va a demorar bastante más todavía. Entonces lo detenemos ahí. Podemos hacer para el video, vamos a hacer un escáner más cortos. Si prendo este me va a mostrar el escáner que hice con ambas resoluciones. La segunda en verde quedó obviamente cortada. Pero se puede ver que la gráfica de resolución es totalmente distinta. Si lo hiciéramos en 15 kHz de resolución, se tardaría todavía un poco más. De hecho se va a tardar unos cuantos minutos y el rango que estoy escaneando es bastante corto. Son como 40 MHz. Y bueno, se demora más. Y si lo hacemos acá con menos resolución, tiene más velocidad. Bueno, de hecho acá lo ponen. Mayor resolución, mayor velocidad. Esa es como la comparativa. Y ahí lo hizo de toque. Vamos a hacerlo un poco más largo. Scan. Y lo hace de una. Es probable, esto de la ganancia está bueno porque es probable, por ejemplo, yo ahora estoy con una antenita de las que vienen. Estas antenitas cortitas, pero cuando la usas con una antena que ya tiene ganancia, de pronto las gráficas empiezan a variar bastante. Con lo cual acá se puede ajustar, por ejemplo, a menos 10. 3, 3, 6. Y fíjense que va cambiando la resolución en la pantalla. Entonces, ¿qué más? Tenemos esto por acá. Vamos a exportar esta primera para Workbench. Así podemos ver que carga todo normal. Y, ah, bueno, continuo. Podemos hacer un scan continuo. Lo voy a dejar cortito y rápido. Y le vamos a dar a continuo. Y ahí va a ser la gráfica. Al principio empieza de esa manera, como que empieza a mostrarte todo el gráfico y se va amoldando. Y ya después, una vez que ya lo hizo, ya te empieza a mostrar solamente esa sección toda de una vez. Ahí lo tenemos. Cuando estamos trabajando en continuo podemos elegir si queremos que nos muestre el máximo o el último. Vamos a apagar este, que fue un scan solo. Y vamos a dejar el continuo para que nos vaya mostrando el último. Para saber qué fue lo último que pasó. O los máximos. También los máximos está bueno porque a veces, por ejemplo acá, en algún momento hubo algo y ya no está. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta para saber de que ahí puede haber algún problemita. Listo. Eso por el lado del escaneo de nuestro rango hasta 900, ¿cuánto era? 90. Sí, hasta 990 más o menos. Y en Wi-Fi Scan también está bueno porque puedes escanear las redes Wi-Fi. Fíjense. Vamos a esperar un segundito. Mientras tanto les digo que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube. A seguirme en las redes sociales. Estoy en todos lados como León Sonido Virtual. Y ahí tenemos, ahí nos está mostrando las redes de Wi-Fi. Dónde está cada una. De hecho te muestra los nombres y todo, la ganancia. Un poco de información. Acá podemos ir seleccionando el escaneo. Te lo va a subrayar abajo para saber cuál es. Y está bueno visualizarlo para saber en qué canal estás trabajando con tu red Wi-Fi. Y de pronto moverte a una que no esté tan congestionada. Acá nos muestra 5G y 2.4 GHz. Stop Scan. Y ahí tenemos. Podemos analizar entonces redes Wi-Fi. Y podemos analizar también en continuo. O simplemente un scan para exportarlo a alguno de los software que más utilizamos. Vamos a abrir el Workbench. Ahí tenemos abierto el Workbench. Vamos a From File. Vamos a Escritorio. Y dejé acá el archivo como Workbench. Open. Y ahí lo abrió. De una. Perfectamente. Bien, yo hice, les dejé por ahí en un video anterior, una programación para los que tienen el Tiny. Tiny SA. Dejé un archivito para, bueno, en realidad es una aplicación web. Donde pueden subir el archivo del Tiny y exportarlo para que les funcione en Workbench. Así con un solo paso. Y también visualizar si quieren el espectro radioeléctrico directamente desde ahí. Y nada gente. Este es el software. Lo van a encontrar como RF or All. Lo mantiene actualizado. Así que chequeen actualizaciones. Lo pueden encontrar en el App Store. Como RF or All. Y ahí lo tenemos. Acá están los precios. Puedes pagarlo anualmente. Sale, esto es en pesos colombianos. Son 100 mil. Son como 20 dólares. Más o menos. El acceso total. Son como 60 dólares. Y la mensual. Que yo me metí en esta primero. Pero ya me voy a pasar para el acceso total. Así que nada gente. Espero que les haya servido este video. Y les recuerdo que me encuentran en cualquiera de mis redes sociales. Como León Sonido Virtual. Todos los lunes estoy subiendo contenido a mi canal de YouTube. Así que los espero por ahí el próximo lunes.